...para las comunas de Sierra Gorda y Tal Tal. Han sido meses complicados para las familias que lo perdieron todo en el terremoto. Muchas de ellas han tenido que vivir de allegadas y otras en mediaguas. Por eso la noticia que recibieron en San Rafael y Linares les dio una nueva luz de esperanza. Se trata de 200 viviendas que ya están en proceso de construcción. Estela llegó con otra cara este día a su hogar. Una modesta mediagua que se ha transformado en su refugio desde el terremoto. Acá ha debido vivir con su hija, uno que viene en camino, y su esposo. Pero la noticia que le dieron es el inicio de una nueva historia. Adentro hay una cámara de alcantarillado, de repente salía mal olor. Eso había que aguantarlo, entonces allá va a ser diferente porque va a estar el baño, todo adentro, la cocina. Mi hija va a tener su propia pieza para jugar. O sea, va a ser muy diferente. Atrás quedará este panorama. En el pasado, sacrificios y noches sin dormir. Y tantas otras experiencias que solo ella y sus cercanos conocen. El terremoto fue lo peor. Quedamos a brazos cruzados. No teníamos donde vivir. Buscamos arriendo, no había por ninguna parte. En mi estado yo me angustiaba mucho. Como esta mujer, otras 200 familias, en su gran mayoría, damnificadas por el terremoto de las comunas de San Rafael y Vinares, se enteraron que su casa ya se está construyendo. Son en total tres conjuntos habitacionales con viviendas de 40 y 44 metros cuadrados y con la posibilidad de ser ampliables. La gente estaba esperando mucho tiempo y hoy día un grupo que estaba damnificado logró en muy corto rato organizarse y poder tener ya un proyecto en marcha. Maestros que no paran de trabajar para terminar las obras en el plazo que las autoridades se han comprometido. Se dio el círculo virtuoso de que todos trabajaron bien y por lo tanto estamos empezando estas 129 viviendas que esperamos entregar en seis meses más. Compromiso que permite a esta mujer esperar esos meses de manera distinta, con la ilusión que pronto esta foto la colgará en su nuevo hogar.